Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me devuelva la vida, y se me quede en el alma Porque sin ti no tengo nada, vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro, tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi Ya sé que no tendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás lo que nos pasó, no repetirás más, mil años no me alcanzarán Para borrarte y olvidar Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se unvierta en el medio de un novio en sí Es un día, el día de otro día, yo, me estás dejando sin corazón Y cero de razón, hay que avisar que anunció que hoy renunció a tus negocios Suceso de afuera, que estoy reactivacunada, a prueba de patadas Por fin me quedo como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Que el cielo en tu madre es muy grande de ti Me voy, será mejor así La reina de la noche, la diosa del voodoo La tela de la araña, la uña del dragón Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción Te besa y te desnuda con su baile demencial Cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella que será, vive la vida loca Y te dolerá, si la verdad te toca Ella es tu final, vive la vida loca Ella es tu final, vive la vida loca Vive la vida loca She's living la vida loca Come on Come on She's living la vida loca ¡Gracias por ver el video!